Estoy encantado de estar en Toro, le agradezco mucho al alcalde que nos haya invitado aquí, a la frente y a mí mismo. Y estoy feliz, he estado en un paseo mientras llegaba y la verdad que tienes Toro precioso. Está el Toro muy bonito. Y me han dicho un colaborador mío, un alto cargo mío que me acompañaba, que los fines de semana, que ha estado el pasado fin de semana, con el tema de las edades está espléndido. Está, que es de lo que se trata, que es lleno de gente, lleno de turistas que vienen a conocer esta tierra, esta bendita tierra y esta magnífica tierra. Yo, muy brevemente, ustedes pregúntenme luego lo que quieran. Estamos en la recta final de la ordenación. La ordenación empezó hace, empezamos a trabajar en ella hace más de cuatro años. Hasta ahora, todo lo hemos conseguido y el avance ha sido gracias al acuerdo, al pacto y al consenso. Hemos metido muchas horas de diálogo, de reflexiones conjuntas, de explicación a los municipios, en el territorio, para poco a poco ir construyendo algo que era vital para Castilla y León. Y era vital para Castilla y León, se había intentado varias veces, siempre se había fracasado, porque es fácil entender que un territorio como el de Castilla y León, con 2.248 municipios, requiere una ordenación del siglo XXI. No podemos seguir con una ordenación de hace más de dos siglos del territorio. ¿Qué pretende la ordenación? La ordenación pretende dos cosas muy sencillas. Por un lado, garantizar los servicios esenciales que presta la Junta del Territorio, especialmente en el medio rural. Garantizar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención a las personas con algún tipo de dependencia. Y, por otro lado, pretende que los municipios sean más fuertes. Y la única forma de ser más fuertes… Castilla y León tiene 2.248 municipios. Más del 70% tienen menos de 500 habitantes. La única forma de ser más fuertes es uniéndose. Por lo que pretende eso, que se unan para ser más fuertes. Pero ¿para qué para ser más fuertes? Para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Los municipios, por pequeños que sean, la ley le señala una serie de funciones y competencias que tienen que ejercer, por pequeños que sean, unidos, que ejercerán mucho mejor esas funciones y competencias que separados. En definitiva, el objetivo es mejorar de la ordenación, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mantener los servicios de educación, de sanidad, de servicios sociales que presta la Junta en el medio rural. Eso va a los ciudadanos, directamente a los ciudadanos. Y, por otro lado, ¿qué persigue? Que los municipios puedan dar los servicios que la ley le encomienda adecuadamente a quién? A los ciudadanos. Es decir, la ordenación lo único que persigue es mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de esta extensa tierra. Pero la ordenación no es el bálsamo de Fiera Brás. Algunos creen que la ordenación es el bálsamo de Fiera Brás y dicen que no van a aceptar un cheque en blanco. Yo nunca he pedido un cheque a nadie y menos en blanco. La ordenación es la ordenación del territorio. Y a través de la ordenación se pueden hacer muchas cosas, pero no se hace todo. Pensar que la ordenación es el bálsamo de Fiera Brás, que soluciona todos los problemas, es estar completamente equivocado. Es no conocer cuáles son los objetivos básicos de la ordenación del territorio. La ordenación, insisto, los objetivos, mejorar la prestación de servicios de la Junta y garantizarla tanto en el medio rural como en el urbano, pero especialmente en el medio rural, y garantizar que los municipios puedan prestar sus servicios, los que las leyes les encomiendan, las leyes, la ley de bases que regula las competencias municipales, garantizar que las puedan prestar también con calidad. Y un municipio de 300 habitantes difícilmente podrá prestar esas funciones que la ley de encomienda con calidad. En cambio, si consigues que se asocien voluntariamente, lógicamente, que se agrupen voluntariamente, pues sin duda serán más fuertes. Y esa fuerza les permitirá prestar esos servicios con una forma más adecuada, con más eficiencia y con más calidad. Es decir, los dos, se mire por donde se mire, van dirigidos, los dos objetivos, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra. ¿Qué es lo que debe perseguir cualquier ordenación del territorio? La ordenación no es un conjunto de mapas. La ordenación no es diseñar mapas. Quien dice eso es que no entiende nada. O no ha entendido nada. Llevamos cuatro años. La ordenación lo que hace es para qué ordenas un territorio, para prestar a los ciudadanos de ese territorio los servicios de forma adecuada. Para eso se ordena en política. La ordenación política consiste en eso. No consiste en hacer un mapa por aquí, uno por allá. No, no. Para prestar buenos servicios a los ciudadanos. Y estamos ya en la recta final. Hemos aprobado la ley de ordenación, que es el pilar básico de todo este puzzle. Hemos aprobado posteriormente la ley que ordena, para entendernos, los municipios de más de 20.000 y los alfoces, es decir, donde vive en torno a un millón 600.000 personas. Y nos falta por ordenar el medio rural, donde vive en torno a 900.000 personas, que es en la fase que estamos. El gobierno conocía y fue informado, el gobierno de Castilleón, el jueves pasado, del proyecto de ley. Ahora el proyecto de ley ha empezado ya su tramitación. Yo quería que los primeros que lo conociesen, de nuevo, como han ido conociendo todos los proyectos, fuese la FREN. Después de la FREN, dentro de diez días, creo que el 4 de noviembre, el 4 de noviembre se cae el pivote este, la Cachofa. Después del 4 de noviembre, perdón, el 4 de noviembre pasará el Consejo de Cooperación Local. Inmediatamente lo mandaremos al CES, al Consejo Económico y Social, y después al consultivo, para, una vez con los informes del CES y del consultivo, empezar la tramitación parlamentaria. ¿Qué hemos hecho durante ese tiempo? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues seguir negociando lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos negociado y mucho, hemos hablado y mucho. Fíjense, para que se hagan una idea, lo pongo en primera persona porque he sido yo. He firmado, firmé para la ordenación un acuerdo con el señor Villarrubia, secretario general de los socialistas entonces de Castileón, con el señor Óscar López, portavoz de los socialistas de Castileón. También negocié con la gestora que tuvo el Partido Socialista en un ínterim de 4 o 5 meses en Castileón. Y también he firmado el 22 de julio del pasado año con el portavoz actual y secretario general de los socialistas, el señor Tudanca. Es decir, no hemos parado de negociar y a partir de ahora tenemos que seguir negociando para culminar con éxito este proyecto que hoy vengo a presentar a la Federación. Pero insisto, la ordenación es muy importante, pero es muy importante si pensamos para lo que sirve, sinceramente, y sirve para mejorar la prestación de servicios, tanto por parte de la Junta como por parte de los municipios. Porque si no, no tiene sentido la ordenación. ¿Qué es mucho? Eso sí, pero no es el bálsamo de Ciena Brás. No nos confundamos. Es muchísimo. Es muchísimo. Porque es garantizar servicios públicos esenciales, que es lo que más interesa a la gente, y garantizar los servicios, que también son fundamentales, que prestan los municipios, que también interesan a la gente. Eso es lo que pretende, eso es lo que voy a explicar. Para que os hagáis una idea, una vez que se culmine este proceso, en este momento en Castileón hay 2.248 municipios. Ya les he dicho antes que el más del 70, 74% tienen menos de 500 habitantes. Cuando se termine este proceso habrá 193 unidades básicas de ordenación. Es decir, 2.248 a 193. ¿Por qué? Porque creemos que eso ya tiene más sentido. Porque hay, en esas unidades, si somos capaces de que esos municipios se unan voluntariamente, se asocien voluntariamente, se agrupen voluntariamente para prestar servicios, pues sin duda se prestarán con eficiencia y con calidad. Y es que es la salida que tiene un territorio como Castilla y León. Piensen ustedes que hay algunos que piensan que la salida es suprimir municipios. Eso me parece una barbaridad. Pero hay algunos grupos políticos que han planteado la posibilidad de suprimir todos los municipios de menos de mil habitantes, y lo dicen y no se despeinan. A mí eso me parece una barbaridad, insisto. Porque claro, tú lo que suprimes es el rótulo del municipio. Pero el ciudadano sigue viviendo allí. Y al ciudadano le tienes que dar servicios. Y al ciudadano le tienes que llevar allí los servicios. ¿O qué hacemos? Tiramos todas las casas, quitamos el rótulo, tiramos todas las casas y les llevamos a todos los ciudadanos a vivir en una zona. Y hacemos nuevas casas. El ciudadano vive donde quiere. Usted podrá quitar el rótulo de ese municipio. Y todos los de menos de mil ya no tienen rótulo, ya no tienen municipio. Pero el ciudadano tiene sus casas donde las tiene. Y habrá que llevarle los servicios allí. La otra salida, esa ya le digo, nunca la Junta ha apostado por la salida de suprimir municipio. La otra salida es, vamos a intentar que voluntariamente se asocien, se aglupen, para ser más fuerte, para tener más fuerza, para poder prestar los servicios con más calidad. Los servicios suyos. Y de paso, sobre ese territorio, ordenar los servicios que la Junta tiene encomendado gestionar. Sanidad, educación y servicios sociales. Y yo casi prefiero quedar a su... Sanidad, educación y servicios sociales. Gracias por ver el video.